Tekashi Sixnight es arrestado en la Florida. Daniel Hernández, conocido artísticamente como Tekashi Sixnight, fue arrestado. Así lo confirmó Despierta América y los registros penitenciarios citados por el diario The Sun. Según lo mencionado por el medio británico, el rapero de 27 años fue ingresado a una cárcel del condado de Palm Beach el pasado miércoles 9 de agosto. Al parecer, la causa de su arresto está relacionada por cargos de no comparecer. La policía le mencionó a The Sun que el automóvil que conducía Sixnight no tenía placa de matrícula. Además, tenía su licencia de conducir suspendida y una orden de tránsito activa por un vehículo no registrado. Por otro lado, los registros judiciales conocidos por el diario indican que Sixnight no estuvo presente en una audiencia judicial en julio, en la que había sido acusado de exceder los límites de velocidad. Recordemos que esta no es la primera vez que el rapero es arrestado. Anteriormente estuvo involucrado en delitos relacionados con el crimen organizado y armas de fuego. Finalmente, Tekashi fue puesto en libertad tres horas después, luego de pagar una fianza de 2.000 dólares. Así lo mencionó Despierta América. Hasta el momento, Tekashi Tekashi no se ha manifestado en sus redes sociales. Sin embargo, Jailene, la más viral, quien es muy cercana al rapero, no duda en manifestarse jugándole una broma.